Gracias, gracias, gracias. Los reales de Ibonay, espectacular, muchas gracias. Internet, en directo, no sé si estamos en esta transmisión en vivo o en directo, estamos, como siempre, se han cubierto los espectáculos de esta zona, teniendo la posibilidad de abrazar a cualquier hijo que esté distante del que pago, o cualquiera que entre en la página, ver la posibilidad de disfrutar de un pueblo de fiesta, una ciudad con corazón de pueblo, como yo le digo, en esto que ha crecido tanto en los últimos años, bajo la dirección, el trabajo y todo su equipo comandado por el compañero Juancito Poquera. Así que disfrutando de este momento muy especial y no solamente de la transmisión, le decía hablando de Daniel, tenemos la posibilidad después de buscar en Internet, a través de los diversos buscadores, la posibilidad de poner la pachito y lo primero que ensalta son las filmaciones de él y tener la posibilidad de mostrar a nuestros artistas, nuestra gente, el pueblo de la Pachito, y eso es muy importante porque queda registrado antecedente de gente que forma parte de esta historia de la Pachito, la historia que hoy estamos construyendo y estamos juntos disfrutando de este momento especial que integra a los pueblos. Por eso, en esta celebración, damos la bienvenida a los Hermanos Encina. Buenas tardes, Luis es mi amigo. ¡Suscríbete! 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 cumplir con el amigo Mosqueda, así que venimos igual a los cumpleaños de Pachito así que bueno, es un placer enorme estar haciéndolo estamos fuera de lo que hacemos, pero estamos contentos por venir a compartir esta linda fiesta, así que gracias a los amigos, eso también, así que bueno los hermanos Encina, Ernesto Encina no pudo venir, tuvo un problemita con el vehículo quedó por el camino, así que bueno igual acá con Pachito Encina estamos haciendo lo posible para darle música, para que siga mirando, así que hay unos cuantos amigos todavía que están por ahí faltan de tocar, así que vamos a hacer breve así que seguimos Mastro, seguimos Mastro para la gente de Saez Peña un saludo para Antonia hay que bailar por ello que Martínez, amigo con salón para la prima y señor y señor y señor hace falta hace falta amor con salón para la prima y señor 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 No me entiendes existencial Porque significa la esencia De lo que nunca lo vi Si fuera que el pano en la punta La sabiduría de nuestra piel Pa' flores de ella, pa' que el peri Que no pudo ser, que te recordar Tú me entregaste pleno a tu amor Y yo me diré la toda feliz Porque con tanto después sufrí Porque en el mentirro te abrigo Bueno Bueno, gracias, buenos aplausos Así que bueno Vamos a hacer un temita más Después de un patriarca de acá en la castilla También tiene que hacer dos temitas Así que bueno Por ahí está el mismo censo Así que bueno, seguimos entonces Con toda esta gente linda Disfrutando de estas hermosas fiestas Oye, va que lindo Gracias, amigo Estamos haciendo los cocines Así que el amigo Cachito Encina solito Así que bueno Adiós, Cachín Decime que no hay verdad Decime que no hay verdad Lo que te andan diciendo Lo que te andan diciendo Que ya no me quieres más Yo creo que no hay verdad Yo creo seré tu dueño Yo creo seré tu dueño Me encontraste a quien amar A quien contarle tus sueños A quien brindarle calor A quien colmarle de besos Decime que no hay verdad Decime que no hay verdad No mate mi sentimiento Sabiendo cuánto te quiero Y estás en mi pensamiento Decime que están mintiendo Que siempre tendré tu amor En el jardín de mi vida Eres tu dueño picante Tú no puedes olvidar De todo lo que sufrimos De lo que he ido gozando De lo que he junto de mí Tú no puedes olvidar Por eso a Dios le pido Que diga que no hay verdad Que no tiene otro cariño Decime que no hay verdad No mate mi sentimiento Sabiendo cuánto te quiero Y estás en mi pensamiento Decime que no hay verdad No mate mi sentimiento Sabiendo cuánto te quiero Y estás en mi pensamiento Decime que no hay verdad Decime que no hay verdad Y estás en mi pensamiento Decime que no hay verdad Que siempre tendré tu amor Si yo el jardín de mi vida Eres tu dueño a mi habitación Tú no puedes olvidar De todo lo que sufrimos que no tiene un gozado de lo que nunca vivimos. No pude desolvidar, por eso a Dios le pido que diga que no es verdad, que no tiene otro cariño. La verdad es que la palabra es utilizada patriarca, histórico, uno de los veteranos, todos los sinónimos que podamos usar que era el chico. Le vamos a hacer un lugarcito zurdo para que venga adelante, como corresponde, si no nos vamos nosotros para atrás. Ahí está, entonces nos lo bonazamos al abuelo, prácticamente el abuelo de todos nosotros, y nos pone muy ligado a nosotros la sangre, porque hemos compartido muchas cosas y sabemos que esto es parte de la vida de él, porque el musiquero jamás se puede desprender de su instrumento. O si no va a pasar lo que pasó con Cantalicio, ¿se acuerdan de esa historia de Mario Boffin cuando vestió su acordeón? El acordeón es la vida, el acordeón lo acompaña siempre, siempre ha estado en la vida, así que con los hermanos Encina, acompañado de su hijo, filmado por su nieto, y después lo vamos a invitar más tarde. Un fuerte aplauso al abuelo de todos nosotros, un poco. Don Cesar y el menor. ¡Aplausos! 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 En el año 82 ¿Qué pasa con Jalobo? ¿Qué pasa con Jalobo? ¿Qué pasa con Jalobo? ¿Qué pasa con Jalobo? ¡Vamos a la forma, señor! ¡Vamos a la forma, señor! ¡Esto es música, señor! ¡Esto es música, señor! ¡Vamos a la forma, señor! ¡Vamos a la forma, señor! Hablábamos con él en otros tiempos cuando no había vehículos de al caballo Cuando había que pasar esos pasos de agua Y cuidaba más la herramienta que la cancha y la ropa Porque le acudió cuerpos en su vida Y está como compañero Y haciendo sonar con sus 82 años Y muchos por ahí nos quejamos que tenemos los... ¿Ochenta y...? ¡Ochenta y seis! ¡Me quedé corto, ché, ochenta y seis! Pero el que aparenta 70 y algo, por eso me quedo corto Y por ahí nosotros nos quejamos que andamos con los dedos duros Mira lo que es el abuelo, don Cesario Sigue con su música de esta manera Bueno, quería hacerle un homenaje a todas las madres También para la familia de Garay Un tema especial por el Día de la Madre Le hago acentos en la boca atrás Y acompañado del maestro, don Cesario Mironi Pero se para toda la madre de Garay ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy es tu día, madre querida Esta estroja la dedico a ti Yo soy tu hijo que nunca olvida Eternamente me hará feliz Tú eres madre, amor verdadero Yo nunca creo que ando a preguar Con su amicuna, dice tu canto En dulce trino, tan delicada Tu madrecita, la cosa Tu vivirás siempre en mí Con bendición, tu alobranza Y tu amor que puedes vivir Rogaré que vivas siempre Conciencia de vos fiel Hoy doy toda consciencia Te canta de corazón Para todas las madres Y cuesta mente,496, Yale, y yo, pero до con lo demás Con quien ser ve, contra tales Y mientras 되는데 se sabe Para todas las madres Para las que dijo Desaspectado Y si le subieron Se miraron callados Y el señorヾ Y este señor no se sabe Tú eres madre, amor verdadero Yo nunca creo que ando a otro igual Junto a mi cuna dice tu canto En dulce trino tan que me canto Madrecita sacrosanta Vivirá siempre en mí Tu bendición, tu alogancia Y tu amor que penecí Rogaré que viva siempre Con sincera devoción Oír tu hijo en la consciente Que canta de corazón Bueno, brazo de corazón Oh, oh, oh Un saludo amigo Medina Un saludo amigo Medina Un saludo amigo Javier, chavito ¡Vamos a ver muy chavito! Y a mi chavito ¡Vamos a ver muy chavito! Y al morro amigos ¡Vamos a ver muy chavito! Y a mi chavito Y a mi込 a venir muy chavito ¡Suscríbete al canal! Déjeme libre ¡Hasta siempre! ¡Gracias Chaminos! Fuerte, fuerte los aplausos Me parece que quedó algo en el tintero con Don Cesario Muchas gracias Don Cesario Lo que si le va a ir a reclamar porque muchas veces faltaron gente de trabajo en albañilería, en otras cosas Guillermo, Franco, Darío Todo eso que usted causó en la música es un soldado menos para el trabajo Pero un soldado más para la alegría, en la diversión, en la fiesta Así que un fuerte aplauso 86 jóvenes años y la música es vida No lo vamos a despedir de este escenario porque ahora...